Amar de contrabando ¡Acha, chai! ¡Ana maestro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba las maritos! ¡Cojo! De aquí, para allá, de aquí, para allá ¡Cojo! 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 ¡Ja! 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 ¿Te sientes sola si no estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si no estoy a tu lado? ¿Será que no me quiere? Y siempre no hay vacía No hay un estero Y la caja de tramo No hay un estero Y la caja de tramo ¡Arriba las manos! ¡Y traiga las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba los guaritos! Amónico, grabando en las mares argentinas ¡Este amor te irá trabando en las mares argentinas! ¡Este amor te irá trabando en las mares! ¡Tú me dices que me quieres ver a su mujer! ¡Este amor te irá trabando en las mares! ¡Este amor te irá trabando en las mares! ¡Si nos vemos escondidos te encuentras! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! Arriba, 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 arriba las manitos, las mujeres, arriba las manos, ¿qué pasó? El pasito, y la pared más sonrita, los brazos arriba, la pared más sonrita, ¿Por qué te sientes sola, si no estoy de tu lado? ¿Por qué me estás llorando, si estoy contigo? ¿Será que no me quieres, te sientes tan vacía? En pan de desespero, mi cargazo de tu amor, en pan de desespero, mi cargazo de tu amor. Y no me dan las manos hacia arriba, arriba, hasta los baritos, las mujeres que tienen a goles con la mano más arriba. Es que no me dan las manos hacia arriba, arriba, hasta los baritos, las mujeres que tienen a goles con la mano más arriba. Es que no me dan las manos hacia arriba, hasta los baritos, las mujeres que tienen a goles con la mano más arriba, hasta los baritos, las mujeres que tienen a goles con la mano más arriba. Es que no me dan las manos hacia arriba, hasta los baritos, las mujeres que tienen a goles con la mano más arriba, hasta los baritos, las mujeres que tienen a goles con la mano más arriba. Y no me dan las manos hacia arriba, hasta los baritos, las mujeres que tienen a goles con la mano más arriba. ¡Suscríbete al canal!